Con respeto a lo que pasó ayer, no quiero errarle ninguna palabra, pero estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero viendo el informativo por la mañana antes de ir al entrenamiento, me pareció muy violento lo que le tocó vivir al hincha de Alianza y a toda su gente. Es muy desagradable porque el hincha quiere al club, es un sentimiento muy especial ser hincha de un club y ver que gente invada nuestra casa, que pinte el escudo, que pinte a sus ídolos, me pareció de muy mal gusto y muy violento. Lamentablemente uno no pudo ayudar a los hinchas de Alianza, pero ayer sentía ganas también de estar acá y colaborar con ellos con lo que hicieron. Y si dábamos el 100% siempre, hay que dar un poco más, porque tenemos mucha gente que ante cualquier circunstancia defiende nuestra institución. O sea que bueno, vamos a ver si nosotros deportivamente le podemos devolver lo que ellos hacen por nosotros, lo que hicieron por Alianza. Ojalá nosotros este fin de semana que vamos a salir a la cancha con el apoyo de nuestra hinchada, como lo hace siempre cuando hay un partido importante, ver si le podemos dar una alegría, ver si le podemos retribuir lo que hicieron ayer con una victoria.